Tú tienes algo que domina mi vida, mi existir Ciran esos besos que motivan mi cuerpo a seguir No te sigo, no te sigo, no te sigo Como sucedió, como arte de magia Nuestro primer beso, hubo mucho dinero Algo al exceso, que me envisió Con tan solo un beso, que este no me dio Que ya no puedo vivir sin tus besos de amor De calor y de pasión son tus besos Ay, dime mami, yo quiero saber lo que tienen tus besos Que me elevan al cielo, y que no puedo vivir sin ellos Este es el docra mami Este es el primer beso que provee de tus labios Como olvidarlo mami, como evitarlo Si aún siento el roce negra de un grupo de labios Si el bello de tus ojos al momento de besarlo Que hago mi amor, con esto que siento yo Quiero que se repita en esos momentos Cuando te abrazaba y de la mano te agarraba Y un besito en la mejilla, con respeto yo te daba Pero un día sin besarlo solo En esta ocasión de besarte un lindo labio Y robaste mi corazón A veces me pregunto y me pongo a meditar Como un pupo sin respeto Poderme enamorar de tus besos De tus lindos labios en tus gestos Y este sentimiento que me quema más volante Que me vuelve en pasión Robaste mi corazón Ahora soy el clavo de esta pasión No tengo limitación, no tengo comparación Lo único que quiero es cuidar tu corazón Yo solo quiero un beso Más pa' enamorarme más de ti Un beso lleno de sentimientos Que te vuelva el cariño y devuelve tu amor Oh yeah, oh yeah, oh 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 oh, oh yeah, oh 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 Tú tienes algo que domina mi vida, mi existir Que sirven esos besos que motivan mi cuerpo a seguir Oh mami, yo quiero saber lo que tienen tus besos Que me elevan al cielo y que no pueda vivir sin ellos Eh, eh, eh El docra Black, 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 el y Yeah Desde SL Music Yo los muertos del perro The mixtape Desde cero, va Para todo el mundo De Honduras Yo Y en los controles The Crazy Move Desde cero El Mixtape